Omar Narváez conectó el cuartos en ronda de la temporada para aportar a la victoria de Seattle contra un agente 11 carreras por 10 en el Ángel Stadium. El receptor dio el batazo en el séptimo inning y con dos en circulación para en ese momento ampliar la ventaja de Seattle a 10 por 2. Narváez terminó de 4-3 con 4 remolcadas, 13 anotadas y par de boletos. Por su parte, Aviseíl García dio el cuarto cuadrangular, pero no pudo evitar que Tampa Bay cayera ante Baltimore 6 carreras por 5 en 11 innings en el mexicano field. El perfil de 27 años dio el batazo en la parte baja del noveno capítulo para igualar en ese momento a la pizarra 5. García se fue de 3-1 con una carrera impulsada, otra anotada y par de ponches.